Primero les quiero hablar de qué es lo que está ocurriendo. Hemos recibido, el día de ayer teníamos 2.700 migrantes en el campo Benito Guadalajara. En un lapso de 24 horas llegaron 2.000 más. Ahora le tenemos alrededor de 4.700. Yo le comentaba al señor Badiola, el 75% de estas personas tienen características, se va a escuchar mal, tienen características de mal ámbito. La mayoría consume droga, ya hemos detenido varias personas, llevamos alrededor de 80 detenciones. Estas 80 detenciones fueron presos ya de exclusión del Dinami para su deportación. Es un tema complicadísimo, nosotros tuvimos una reunión de coordinación en las instalaciones de la Policía Federal. Reclamamos, porque también nosotros como seguridad política estamos siendo víctimas de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad. Reclamó el ayuntamiento, la verdad, no tenía la capacidad de respuesta a eso. Ningún municipio, ningún gobierno municipal hubiera tenido la capacidad de recibir a estas personas, alojarlos, darles abrigo, darles de comer, resguardarlos, darles servicios médicos. Créanme, el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme porque no se nos sabe de control este problema. Ahora, ¿qué es lo que no está originando? No está originando manifestación por parte de la comunidad. Es un trabajo más para la seguridad pública. Está bien que se manifieste, pero por tanto ciudad. ¿Quién está provocando esta situación? Está provocando el problema central. No entiendo con qué intención, no sé si hay alguna intención, como decimos todo, por el abajo de agua para que haya una estabilidad. No entiendo yo la verdad, ni lógica, no logro alcanzar a entender por qué está ocurriendo esto. Si se manifiesta, manifiestense en donde están las instalaciones del gobierno federal. No sé, en un lugar donde no afecte a la comunidad que somos nosotros. Yo lo que le decía el día de ayer al personal de Serena, secretario de Serena, que van a llegar a la ciudad. Es un tema complicado. Créanme que estamos haciendo todo lo posible porque esto no se salga de control. Yo comentaba el día de ayer en la reunión en coordinación que tuvimos con Serena, se está virtiendo una tormenta perfecta para la ciudad. Y no hay situaciones de nosotros. Yo no entiendo el por qué el gobierno federal está permitiendo de entrar a estas personas únicamente por Tijuana, teniendo tantas aduanas en la frontera norte. Esa fue mi reclamo, ese desgaste que tuve yo con el comisionado de Dinami, que comentó que porque ellos tienen libre tránsito, es el derecho que tienen, pero desafortunadamente tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y al tener obligaciones, pues ya hay una afectación que nos han dado a nosotros. Afortunadamente ya empezamos a recibir apoyo del gobierno federal. A partir del día de hoy, autobuses, está complicadísimo. Sí, ya el gobierno va a abrir un nuevo albergue. Estamos viviendo un lugar donde no tengamos afectación de la comunidad que está en el entorno. Estamos buscando un lugar donde no sean traccionamientos, donde no tengamos comercio, donde no veamos a causar una afectación en el entorno. Es por eso que nos hemos tardado para buscar un nuevo albergue. Y el que nos habían prestado no se logró por cuestiones políticas, económicas. Entonces yo pienso que para el día de hoy arreglamos esa situación, pero sí es complicado. Esto yo se los explico para que traigan el dato caliente, calientito, de cómo, qué es lo que está ocurriendo en este momento. O sea, el 75% es gente con aspecto de Chile. No ha sido.